¿Qué tal amigos de todo el mundo de habla hispana? Acá estamos otra vez en un video para ir concientizándolos a cada uno de los que habitamos este enorme mundo en tratar de corregir, solucionar y prevenir la obesidad que es la epidemia del siglo XXI. Primero quiero agradecer todo lo que puede ser las reproducciones que hubo en un par de días que tuvimos los videos puestos en nuestro fanpage de la fundación. Hubo más de 300 reproducciones de los videos, quiere decir que vamos por buen camino y estamos tratando de concientizar lo más que podemos. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de lo puntual, porque estuvimos desglosando con acá el amigo Pedro lo general del problema. Entonces es ir a lo que puede ser cada uno de los mitos cotidianos, que son las cosas que la gente lo toma como verdad certera y no es tan así y le va complicando un poco el problema de la obesidad. Las preguntas están a la orden de lo que quieran, las respuestas van a ser siempre completas y lo más claras posible y lo que le pediría tal vez sería importante que cada uno ponga al escribir una pregunta puntual de su problemática para que la respuesta sea puntual y no genérica porque de esa manera podemos tratar de solucionarle pequeñas cosas que pueden ser sus dudas. Entonces, yendo puntualmente a los mitos, tenemos muchos, demasiados tal vez. Entonces, lo primero que tenemos que ver, el gran mito de todo, para perder peso hay que comer poco. Es una verdad absoluta, porque por supuesto que el comer poco es un elemento que adelgaza a la gente. Las experiencias de los campos de concentración, la paupérrima forma de vida que tienen en el cuerno de África donde los seres humanos están sobreviviendo con bajo peso, eso hace que sea ineludible esa verdad. Y también, ya hace un tiempo que se volvió a reflotar el uso de las famosas dietas de hambre, 500, 600 calorías, que es un invento de la década del 50, que ya Simeon lo utilizaba, con el concepto de que ese es el punto básico de solucionar la obesidad. Pero hay un gran cuestionamiento sobre eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que la naturaleza tiene una capacidad de poder estar por encima de la idea humana. Por ejemplo, un individuo promedio, de estructura, altura, tiene un gasto de funcionamiento de lo cotidiano de 1.500 calorías en tareas sedentarias comunes. Esa misma persona se recuesta, se pone a descansar en cama y gasta 800 calorías estando en una instancia de reposo absoluto, solamente manteniendo los funcionamientos del organismo. Ahora bien, cuando ese individuo entra en un estado de hambre crónica, sea por falta de comida o sea por un criterio de dieta demasiado riguroso, ajustado o fundamentalista, como yo llamaba, ese individuo en estado de hambre crónica pasa a gastar 800 calorías, las que gastaba estando en reposo absoluto, para hacer las tareas cotidianas de todo el día. Ya bajó a la mitad. ¿Por qué? Porque la naturaleza, al ver la emergencia de que ese individuo corría el riesgo de no sobrevivir porque tenía menos ingresos que lo que precisaba, le empezó a bajar, a reducir o a chicar el gasto de combustible. Porque tenemos que pensar que un individuo que muere en la naturaleza es una especie completa que muere. Entonces, el criterio cerebral del hambre que está en la parte profunda y animal del cerebro es el que hace que se empiece a reducir el gasto, se empiece a achicar los componentes de funcionamiento. Entonces, esa es una lucha que nunca vamos a ganar porque si nosotros gastamos 1500 calorías, la naturaleza nos hace que gastemos 1500 y que comamos 1500. Cuando nosotros consumimos 1300, al poco tiempo, el organismo gasta 1300. Cuando consumimos 1000, gasta 1000. Entonces, en esa lucha nunca vamos a ganar porque nosotros podemos tener una experiencia de 20, 30, 40, 60 años de vida y la naturaleza tiene 3500 millones de años para ganarnos esa partida fácilmente. Ahora, ¿qué sucede con esa drástica reducción de gastos metabólicos? Se da porque el organismo tiene un acelerador que es la glándula tiroides que es como si fuera el carburador que tenían ante los vehículos para gastar más o menos. Cuando empieza un circuito de hambre, el organismo disminuye el funcionamiento de la glándula tiroides y hace que se gaste menos. Por eso, hoy en día tenemos que el 80 o 90% de las mujeres de edad media, que son las dietantes crónicas, se encuentran dentro de un componente de hipotiroidismo porque no existe una mujer que uno le pregunte y no esté tomando su famosa levotiroxina o su famosa T4. Cuando hace 20, 30 o 40 años, era el 5% de la población los que sufrían el problema tiroides. Hoy en día prácticamente es universal porque la universalización de la utilización de las dietas hace que el organismo empiece a gastar menos y eso se transforma en lo que puede ser una enfermedad real. Si a eso le sumamos también que la glándula tiroides es altísimamente sensible a lo que puede ser las situaciones de estrés o tensión, vemos que las famosas tiroiditis de Hashimoto, que Hashimoto se hizo famoso porque la tiroiditis era una rareza, la tenemos en altísima cantidad de personas. Entonces, entre el vivir en estrés crónico y el hacer dietas de hambre hace que sea un concepto que no se puede llevar a la práctica sin un costo determinado. Y el hacer dietas de hambre de 500 o 600 calorías por día, pese a quien pese y cueste a quien cueste, es un criterio homicida dentro de la fisiología. Podrá ser muy lindo, pero está contra todas las reglas de la naturaleza. Entonces, ese primer dato nos marca la pauta de que el mito de comer poco se cae por sí mismo y no solamente es un mito, sino es una agresión importante al organismo. De ahí en más aparecen otros mitos. Podemos ver si nos adentramos un poco en otro, que hoy en día es el clásico, por ejemplo, para perder peso hay que tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque el agua es el desintoxicante del organismo, el agua es un elemento que hace bien. Ahora, el concepto básico es que todo el mundo lo dice, pero nadie sabe por qué sí o por qué no. Entonces, ¿qué sucede? El tomar agua es un elemento importantísimo, porque el mundo lucha por el agua y las sociedades que más problemas tienen son las que tienen el inconveniente del agua. Pero, por otro lado, si vamos al condicionamiento del peso, vemos que en el mundo el agua falta en el África y en el mundo, en el África, son las personas más delgadas, así que no tienen que ver con el consumo de agua. Y después vamos a ver por qué el exceso de agua no nos ayuda y a veces hasta puede perjudicar. Los requerimientos de líquido que tiene un individuo normal dentro de un clima templado, como el que podemos tener nosotros, es de 2,5 litros de líquidos totales al día, 2.500 centímetros cúbicos. Ahora, la gente dirá, bueno, también, yo tomo 2 litros y medio de agua por día, que es lo que pregonan, lo que avisan o lo que dicen. Pero no es tan así, porque solamente el 50% de esos líquidos que se precisan es el que ingresa como líquido al fin. Y ni siquiera como agua, porque ingresa como agua, como infusiones, como caldos, como todo lo que puede ser el líquido que se ingiere. Después hay un 35% de ese total que se encuentra dentro de los alimentos, que es el agua alimentaria, que es el nivel de líquido que tiene cada alimento en sí mismo. Y después quedaría un 15% para completar el 100% de esa fórmula, que es el agua orgánica. El agua orgánica es el residuo que queda de los metabolismo del organismo. Como cuando nosotros prendemos fuego, como residuo queda el humo, y quedan las cenizas, cuando el organismo quema sus combustibles para darnos de comer, como residuos queda el agua y el bióxido de carbono. El agua se elimina por orina, el bióxido de carbono se respira. Entonces, si nosotros tomamos el criterio de que tenemos que tomar 2 litros de agua por día, como refieren las empresas de venta de agua y toda la gente, nosotros tenemos que esos 2 litros de agua son el 50% del líquido que tomamos. Calculemos que tenemos alguna infusión, ya tenemos 2 litros y medio mínimo. Si nosotros tenemos 2 litros y medio y es el 50%, quiere decir que al organismo le aportamos 5 litros de líquidos por día. Cuando 2.500 centímetros cúbicos, la mitad es lo que se precisa. Y si el riñón, para tratar de filtrar esa cantidad que se precisa, moviliza 170 litros de plasma por día, nosotros hacemos que ese riñón movilice otros 170 litros más. ¿Qué lo va a hacer? Porque el organismo tiene la nobleza de que cumple. ¿Pero para qué vamos a hacer que el riñón filtre 170 litros más si no lo vamos a precisar? Después, si vamos a lo anecdótico, el agua no es un elemento totalmente inerte, porque el agua puede matar también, pero no con el clásico chiste que si nos ahogamos. Porque hay casos de lo que puede ser alineados mentales en instituciones psiquiátricas que se intoxican por agua, que llegan a tomar 25 o 30 litros de agua por día y se mueren de edema cerebral por exceso de líquidos. Entonces, el agua es fundamental tomarlo. ¿Pero qué sucede? Hay un elemento de aviso que es la sed. La sed es el reflejo universal de los seres vivos. Si nosotros tenemos sed, tomemos líquido. Si no tenemos sed, no nos inundemos de líquido porque al peso ni le va a quitar ni le va a ayudar. Y el concepto de los dos litros de agua por día, que es un criterio de un estudio de los americanos de la década del 30, que era el 8x8, eran 8 vasos de 8 onzas, sobre un estudio que hicieron sobre la rata que nadie supo para qué lo hicieron ni por qué lo hicieron, quedó como un mito fijado. Pero como el agua es barata, no molesta y a lo mejor no perjudica, se usa. Pero usar más o usar menos agua no cambia la historia del peso. ¿Por qué? Porque el agua ni entra ni sale del organismo libremente. Es como un paralítico que lo tienen que trasladar o llevar de un lado a otro. El agua entra y sale del organismo por efectos hormonales. Hay dos hormonas que tiene el organismo para cuidar el agua o para eliminar el agua. Entonces, que nosotros pongamos más o menos, si esas hormonas no funcionan bien, no vamos ni a guardarla ni a eliminarla más de la cuenta. Entonces, estos son un par de mitos de los muchos que hay, de los cuales seguiremos en próximos videos desarrollándolo para que no se sientan frustrados por haber hecho las cosas que a lo mejor creyeron que estaban bien, sino para reverlas y para mejorarlas y para corregirlas en la medida que se precisa. Igual estamos a disposición de cada una de las preguntas que quieran hacerlo porque para eso es el criterio. Enseñar es corregir. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!